¡Hola amigos! Bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡Tommy! ¡Y Dami! ¡Especial de Halloween! ¡Y de Día de Muertos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un tablero de Tommy! ¡Y de Dami! ¡Bienvenidos! ¿Están listos para dibujar? ¡Listísimos Tommy! ¡Pues bueno comenzamos! ¡No olvides suscribirte! ¡Dale like! ¡Y compartir con tus amigos! ¡Muy bien! Y bueno amigos, para dibujar una ofrenda necesitamos un ojo en blanco, un lápiz y un marcador de punto mediano negro Y vamos a hacer estas formas, una elipse, un círculo y un rectángulo Para el jarrito necesitamos una elipse con un círculo y unas líneas para el asa Así miren, vamos a dibujar el refresco por un lado, haciéndole unas líneas semicurvas Así, ya tenemos la forma general del refresco Por este lado vamos a dibujar, vamos a dibujar una calabaza De esta manera, hacemos la forma, el contorno y unas líneas adentro Para divisiones, una vela por aquí Pues un rectángulo, otro rectángulo por aquí para otra vela La mecha y la llama Y así ya nos quedan las velas Un papel picado acá atrás Lo hago con un cuadro y unas líneas cruzadas Unas líneas curvas para el contorno Ahora con el pan, le voy a hacer las bolitas de pan De esta manera Arriba del elipse que había en trazadora Voy a hacer la calabena haciendo los ojos Los elipses largas La nariz Los pómulos Y los dientes Así Con línea y lápiz, línea suave Unas cejas Y ahora voy a definir un poco más el garrito Le hago la boquilla De esta manera Una división para el barniz El asa Y ahora voy a definir un poco más el refresco Le hago unas rayas rectas Dentro del refresco para divisiones Y dentro de esas rectas Voy a redondear un poco Cada una de las formas De esta manera Así, miren Y ya está Ahora voy a tomar mi marcador negro Y voy a comenzar a definir La calavera Marco los ojos Con lo que ya tenía trazado A lápiz La nariz Las cejas Y poco a poco va dando forma Nuestra ofrenda Los cachetes Los dientes Lo uno con el pómulo del otro lado Cierro el cráneo Y la quijada Y ahora vamos a marcar el pan Hago primero los adornos del pan Los que van sobre el pan Así Marco solamente el contorno Sin marcar todo lo que tracé a lápiz Solamente el contorno Y ya quedó Termino el pan De la parte de abajo Y ya está Voy a hacer el jardito Empiezo con la boquilla Hago la elipse Interior Le hago un poco de líquido Hago el contorno En la parte de afuera El asa Marco el asa Termino la parte de abajo Y marco el barniz Así miren Ya está el carrito Un poco una boquilla Y ahora vamos a hacer Una vela Empiezo con la parte de arriba Me bajo Hago la cera derretida De esta manera La mecha Y la flama La parte de abajo Y ya está Hago la otra vela igual Comienzo con la parte de arriba Bajo Hacia la cera Marco la cera derretida Y la parte de abajo La mecha Y la flama De la misma manera Voy a hacer la calabaza Comienzo a hacer Cada División De la calabaza Con una línea gruesa De esta manera Le doy un poco de curvas Hago el rabo Y en el interior Hago unas pequeñas líneas Muy delgadas Para darle sensación De arrugas También al rabo Le pongo unas arrugas Y ya quedó Por último Vamos a hacer El papel picado Hago el contorno Y fíjense bien Dentro de él Voy a marcar Cada cuadrado Cada corte Sin tocar el lápiz Sin tocar el lápiz Marcando Cada corte De el papel De esta manera Y nos queda El papel picado Muy fácil Ya casi está El último cuadro Mi triángulo por acá Y ya quedó Cierro el papel Y listo Voy a hacer el refresco Comienzo con la La tapa La corcholata Así Le doy forma Al contorno Del refresco Le doy La parte de abajo Marco Y ahora voy a marcar Sombras Fíjense bien Dejo brillos Y marco sombras Totalmente negras En cada parte Del refresco Que había marcado Con lápiz Así No totalmente Marco todo de negro Dejo la etiqueta En blanco Y ahora La parte inferior También Marco unas sombras Sin pintar Totalmente El fondo Del refresco Así miren Le dejo unos brillos Y ya quedó Muy bien Y ahora Para terminar Por la parte de atrás Trazo unos círculos Con el lápiz Para unas flores De Cempasuchil Ya que tengo Los círculos Trazados Con mi lápiz Voy a atornear El plumón negro Y voy a hacer Una serie de curvas Alrededor del círculo Que había trazado Así miren Recuerden que La flor de Cempasuchil Es muy importante Para la celebración De Día de Muertos Y también Para las ofrendas Ya casi terminamos El dibujo Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Sigan practicando En casa Y esto ha sido Todo por hoy ¿Te gustó Dani? Muchísimo Tommy Pues bueno Nos vemos la próxima Y sigan practicando En casa No olvides suscribirte Daos like Y compartes Con tus amigos Nos vemos Adiós